¿Cómo cerrar una venta? Hay un montón de libros sobre el cierre en la venta. Os lo voy a resumir según mi criterio. Una vez que se han captado varias señales de compra, el vendedor tiene que resumir, en cierto modo, siempre los beneficios, lo más relevante de lo que se ha estado hablando, de lo que el cliente le ha dicho en la fase de sondeo. Realmente se trata simplemente de hacer un poquito de retroalimentación. Es importante en el cierre de la venta siempre el ofrecer varias alternativas a la hora de elegir, en cierto modo, para que pueda elegir lo que más se ajuste a sus necesidades. Esto realmente, elegir las alternativas, da a entender al cliente que él está eligiendo. Y de hecho, luego, más adelante os cuento el ejemplo del sofá, que funciona a la perfección y está más que estudiado. El segundo paso es, en cierto modo, cuando le hemos dado ya una cierta alternativa, es solicitar un poco el pedido. En cierto modo es fijando fecha de entrega, fecha de firma, etcétera, etcétera. Todo depende un poquito de la situación y del tipo de empresa que tú tengas. Pero cuando tú has detectado que ya está eligiendo una alternativa, pues, oye, ¿qué día quedamos? O rojo o azul. Muchos cierres de venta acaban con un espacio lúdico, ¿no? Vamos a hacer un café, vamos a firmarlo, vamos a hablar de fútbol o de cualquier otra cosa. Cuando entramos en esa fase en la cual ya presuntamente hemos cerrado, no hay que seguir nunca hablando del negocio. Hay que hablar ya, de alguna manera, antes hablábamos de la apertura mental, ¿no? Pues hay que volver a estructurar, hablar de otras cosas que son más del café caliente y de no el email frío, que siempre decimos aquí. Hay un tipo de cierre que realmente es bastante interesante, que es, en cierto modo, hacer sentir al cliente de que está funcionando ya con ese producto, ¿no? O sea, usted se imagina con este producto, se imagina lo que podría ganar con mi servicio, se imagina con, en cierto modo, es hacer desear al cliente que con el producto o servicio que le estamos ofreciendo puede cubrir sus expectativas, sus necesidades y con una serie de ventajas, ¿no? Y a la inversa, también puedes decirle, es que si tú no tienes esto, por ejemplo, vas a perder esto, esto y esto y esto y esto y esto y esto. En cierto modo, es un poco hacer desear. Vale, el tema de la oferta. En un momento dado, ya sabéis que en marketing lo escaso y lo urgente venden, ¿no? Pues en un momento dado el poder decir, vale, nos quedan dos, quedan tres días, nos quedan muy pocas horas para que nuestro equipo de abogados pueda atender a tantos clientes, solo podemos atender a cinco clientes y tú puedes ser uno de ellos, en cierto modo el cierre por oferta, en lo escaso y lo urgente vende, también es una manera de cerrar, sin duda. Pero siempre sin presionar, nunca hay que presionar. Si hablamos de un cierre ganar-ganar, no tiene lugar la presión. O sea que en el caso del hacer una oferta es que está ahí, acaba ahí ese día o simplemente es que quedan cien unidades, no podemos dar más, ¿no? En cierto modo, es un escaso y vende. Y escaso siempre es positivo a la hora de cerrar con rapidez. Pero que no se note la presión porque la gente ya tiene un poquito el culo pelado de estas cosas, sin duda. Hay que saber leer entre líneas. Los silencios son muy importantes y en cualquier cierre nunca hay que forzar de alguna manera. Siempre que hay un silencio hay que conseguir ese efecto, esos segundos de poder, para cerrar concretamente la propuesta, el cierre. Bueno, está claro que muchas veces el cierre, que es la cuarta fase de técnicas de venta o de una reunión interpersonal con otra persona, no tiene por qué terminar siempre con un cierre firma, ¿no? Realmente las ventas se producen al contacto 10, 11, 12, quién sabe, nunca al contacto 1. Casi todas, en general. Pero lo cierto es que sí hay una manera de cerrar siempre, al margen de que no te lleves el cliente, y es agendar qué día, qué hora nos volvemos a ver a lo largo de este año, del año que viene o de la semana que viene. Siempre agendar implica un segundo contacto, un tercer contacto, y al final acaba siendo más potencialmente un cliente a lo largo del tiempo, si se sabe mirar, lejos. Si has recibido varias aceptaciones de que efectivamente quieres el producto, pues hay que ir al grano y simplemente hay que firmar el pedido o firmar o entregar la posesión del producto o simplemente, si puede ser ya, si tenéis algún documento que lo firme o enviar el mail ipso facto, pues muchísimo mejor. Es el cierre, pues es el ideal. No se produce casi nunca la primera vez. En B2B, en Business to Business, evidentemente en Business to Consumer, pues desde una persona que entra a una tienda, pues cierre directo es que aquí lo compro, lo pago, punto pelota y hasta luego. Pero bueno, es un cierre, es el más rápido. Hay una variante del cierre directo que es el orden de cierre. Es muy parecido al cierre directo, lo que pasa que el vendedor simplemente con este tipo de cierre, el orden de cierre lo que hace es tomar nota y pregunta por algo muy simple, dando por hecho que ya se ha cerrado el tema, ¿no? Desde la dirección de entrega o el día en el cual vendremos a hacer la auditoría o algo muy concreto que escapa de la pregunta de sí o no. Se presupone que ya se ha dado el sí o no y simplemente estamos concluyendo con algunos aspectos de lo que es el orden de ese cierre, un poco el aspecto burocrático, ¿no? Día, hora, vengo yo, nos volvemos a ver, te vuelvo a llamar... El orden de cierre es un buen sistema de cierre. Muchas veces se usa, por ejemplo, cuando vas a comprar un coche o algo por el estilo o ropa, cuando ves que hay ya cierta señal por parte del consumidor de que va a adquirir ese producto o ese servicio, se suele usar eso, de preguntar, ¿lo quieres de este color o de este otro? ¿O lo quieres GTI o GTA o como quieras llamarlo, ¿no? O quieres el producto completo o el premium, realmente tú le estás dando a entender y el cliente asume si te responde de que la primera fase de decidir sí o no ya ha pasado y ya ha pegado un salto cualitativo, ya estamos en la segunda fase, hemos cerrado realmente, nos falta algún detalle. Acordaros también de que una venta, si no está cobrada, no es una venta. Si tenéis ocasión, mirad en YouTube o mirad alguna película por de los hermanos Marx, hay una en concreto que es un día en las carreras en el cual Chico Marx está con un carrito de helados y dice aquella de al rico helado de piña y hace lo que nosotros llamamos una ida, ¿no? Atención, interés, demostración, deseo y acción, que es el cierre con Groucho Marx. Es imperdible y no solamente lo hace en el espacio de tres minutos una vez, sino que lo repite como diez veces. Hace diez cierres y todos iguales. Pues nada, es un poco de humor, pero realmente buscar un día en las carreras de Groucho Marx si sabréis y veréis un poco el tema del cierre, cómo funciona con un toque de humor, que es el que deberíamos tener siempre.